Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por él Palabra del Señor Esa cruz y en esa cruz ahí está mi salvación, mi alegría, mi paz La felicidad de mi matrimonio Así me decía una señora Yo iba de paso por la ciudad de Zargoza Y pues no pude hacer lo que tenía que hacer Así de que se me ocurrió aprovechar el tiempo visitando A una de las mamás de los niños que yo tenía en el colegio Por tanto me presenté ahí Y cuando toqué la puerta Pues yo oí que había gente ahí dentro Pero no me abrieron la puerta Empecé a oír carreras, voces Oye marido, oye cariño, haz esto La señora corría, se oía Por lo menos parecía que era ella Porque ya ves los ruidos de los zapatos de las mujeres Son diversos de los ruidos de los zapatos de los hombres Y después de un rato me abrieron Cuando abrieron se dieron la sorpresa No era quien ellos esperaban Y me dijo así Padre, perdone que no le abrimos Hoy teníamos una cita con el obispo Y el obispo quedó de venir más tarde Y pensábamos que era el obispo Así que nos dimos prisa a arreglar Lo que nos faltaba para arreglar Y yo pues me metí a la habitación Mientras mi esposo arreglaba lo que quedaba aquí en el comedor Porque quería que el obispo bendijera mi propia habitación Y así es de que mientras estaba limpiando Y quitándole el polvo a los rincones últimos de mi habitación Pues en eso que voy hacia la cama Y le doy al crucifijo que tenía encima una limpiada Y en eso que lo limpio Se me cae el crucifijo padre Se despegó padre el crucificado de la misma cruz Y entonces ¿sabe qué padre? Me dio una gran alegría Aquel instante pasajero a los ojos quizá de los demás Pero para mí no era un detalle más Descubrí que en esa cruz Si bien se bajaba el crucificado Debería estar yo y aprender así A ver en mi vida la cruz con otros ojos Con otra mirada ¡Qué felicidad padre! Así es de que le agradezco también que usted haya venido Porque nos dio prisa todo esto Y probablemente no hubiera pasado que el crucificado se baja de la cruz Si usted no hubiera venido Mirar la cruz Y mirar al crucificado Sin esa cruz Es una grande alegría Es una grande esperanza Pero también mirar la cruz Y al crucificado ahí Es todavía más esperanza Para ti Para ti que quieres también aprender Que la cruz es el sentido de tu vida Nadie ha subido al cielo Dice Jesús a Nicodemo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Y viene Jesús a decirnos la lección primera De este Evangelio Para ti que nos estás escuchando a través de la radio Para ti que estás aquí presente Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él tenga vida eterna Así como la serpiente en el desierto Moisés la elevó Y ya sabes la historia Si no te la cuento Moisés precisamente hizo una serpiente de bronce Porque durante esa lucha En esos 40 años de camino en el desierto Los israelitas sufrieron muchísimo Sufrieron sed Sufrieron hambre Sufrieron picaduras de serpientes Como es el caso que está citando aquí Jesús Y todos aquellos que eran picados por serpientes venenosas Morían A no ser que miraran A esa serpiente Que Moisés había elevado Para que todos al mirarla fueran curados La vida es una lucha Si tú no lo sabías El pueblo de Israel 40 años Se esforzó luchando para llegar a la tierra prometida También nosotros en nuestra lucha En nuestro camino En nuestra vida Así vamos luchando para llegar a la tierra prometida Estamos con esa esperanza Con esa fe Y con esa esperanza vivimos La lucha de cada día Vivimos la cruz de cada día Tú así la vives con esa esperanza Mirando al crucificado Y no mirando al crucificado solo Ahí Sino también te sientes tú que al lado estás O que ya ocupas El lugar del crucificado Porque ya aprendiste a darle a tu propia vida A tu propia cruz un sentido Que hermoso Yo conozco personas Que sufren Que viven el dolor cada día Me pasan en este momento por mi mente Personas que he visitado en los hospitales Personas que viven en sus propias casas Personas que están en el lecho de dolor En su casa O en el lugar de recuperación Y que viven con esa alegría Parece y todavía me pasa por la mente Como si fuera ayer Aquella sonrisa de aquel que tenía Mitad de la cara carcomida Por el cáncer Y hasta podredumbre Olía muy mal Gusanos le salían del lado derecho Y sin embargo La otra mitad de la cara Con una grande sonrisa Y diciéndome Padre dígales a mis hijos Que yo estoy muy bien ¿Cómo puede decir una persona Que le está carcomiendo el cáncer? Dígales, dígales, dígales a mis hijos Que yo estoy muy bien Dígales a mis hijos Que yo estoy muy bien Solo puede salir de un corazón Que ha comprendido que el dolor Es esencial Y que el dolor tiene un sentido En la vida Eso es lo que viene a decirnos Jesús a ti y a mí El dolor Tiene un sentido En la vida de los hombres Pero Jesús No solo viene a decirnos eso Sino además viene a decirnos Que el que cree En el Hijo del Hombre Así como es En la cruz crucificado El que cree Tiene vida eterna ¿Tú eres de esos que cree? ¿O dudas cuando ya viene El momento de la cruz? Mientras todo es fiesta Mientras todo es tabor Mientras todo es resurrección Mientras todo es pachanga ¿Tú crees? Por ejemplo ahora Mientras todas las cosas No te salen del todo bien Porque ya te quitaron tu casa Ya no sé cuántas más cosas Te quitaron el carro Ya perdiste todo Pero no has perdido Pero no has perdido a tus hijos No has perdido a tu esposa ¿Has perdido el sentido Del dolor en tu vida? ¿O todavía eres de los que realmente Siguen creyendo en Jesús? ¿O de los que ahora Precisamente porque te ha sucedido Todo esto Crees en Jesús? Entonces si eres así Eres de los que aquí En segundo lugar Nos dice Jesucristo El que cree Tiene vida eterna La vida eterna Hacia donde todos nos dirigimos Luchando en esta vida 40 años luchó El pueblo de Israel Para llegar a la tierra prometida Nosotros pues A lo mejor vamos a durar más Pero que hermoso Que descubramos Que tener fe Nos llena No solo de una seguridad No solo de una grande paz No solo de una gran esperanza No solo de un grande gozo Nos llena De la presencia de Dios Por adelantado Además Jesús Te lo digo En tercer lugar Porque no me puedo callar Lo que dice Jesús Claro y no quiero Que tampoco tú En tu corazón Dejándote llevar del ruido Y de no se cuantas cosas También te quedes Te quedes sin descubrir Que precisamente Jesús no vino Para condenar a nadie Apréndete esta frase Porque muchos dicen Que solo se van a salvar 144 mil O unos cuantos No Dios no vino A este mundo Ni mandó a su hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salve por él Que amor Y que ternura La de Dios Es una esperanza Papá Dios Ahí en la cruz Es una esperanza Papá Dios Es un signo de fe Papá Dios Es la seguridad Ahí en la cruz Y tú también con él De que no serás condenado Por eso te sugiero Por eso te ayudo A que tú y yo Nos agarremos de esta cruz Y que no nos arrepintamos Hoy que es fiesta De la exaltación de la cruz Por algo es Para darle a nuestra cruz Un sentido Para poner la cruz La nuestra En el justo lugar En el lugar de Cristo Y con Cristo también Así es de que Yo soy feliz Porque hoy he descubierto Que la cruz Es lo más maravilloso El regalo más hermoso Que Dios dio A la humanidad Aprende Aprovechalo Aprovechemoslo Todos juntos Amén Aprovechemoslo 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 CC por Antarctica Films Argentina